Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Esto es una respuesta breve. ¿Para qué sirve, qué sentido tiene tanto sufrimiento que he pasado, Rodrigo, luego de una ruptura amorosa? ¿Los retornos de pareja fueron fallidos, no resultaron? ¿Para qué tanto sufrimiento? Un año de sufrimiento. Bueno, uno debería encontrarle a todas las heridas emocionales o a todas las cosas malas que acontecen en la vida, no que nosotros calificamos como malas, un sentido positivo. El sufrimiento, si uno le quiere encontrar un sentido, para mí es el de purificar la mente, es el de hacer el aprendizaje de ser personas más humildes, más compasivas, más humanas, porque de hecho, al menos para mí, las personas más compasivas que he visto en mi vida y de energía más elevada, de nivel de conciencia más elevado, son personas que han pasado por muchísimo sufrimiento y que lo han utilizado como un aprendizaje, al menos en lo que yo he visto. Los aprendizajes a veces van por el lado del perdón, humildad, compasión, perdón, elevarse espiritualmente, quitarle poder al ego. Los aprendizajes van por este lado. Lo que sucede es que, como nuestros deseos, lo que nosotros creíamos que era lo mejor para nuestra vida, se han diluido, nos quedamos con esa sensación de que nuestra vida es nada y no tiene ningún sentido. Atravesamos por eso, ¿no? Por sentir eso. Después vamos construyendo un sentido y nos damos cuenta que luego, cuando podemos otra vez reencontrarnos a nosotros mismos, no hemos vuelto personas más espirituales, más humildes, con mayor empatía hacia los demás, con mayor autoconocimiento, con la capacidad de perdonar. Y el que no puede encontrar esto, porque hay gente que esto no lo puede encontrar, ¿no? Atraviesa una ruptura amorosa, pasa un año, dos años, tres, cinco años, y no puede reencontrarse consigo mismo a consigo mismo, es porque está intentando resolver ese proceso. Y hay personas que pasan toda la vida sin poder resolver, sin poder purificar la mente, purificar el corazón, sin poder darse cuenta de que el sufrimiento tiene una utilidad. Entonces quedan atrapadas en el sufrimiento. Cuando uno se da cuenta que el sufrimiento tiene una utilidad y uno va purificando la mente y se vuelve más humilde, más compasivo, como digo yo, se da cuenta que no tiene sentido tampoco seguir prolongando el sufrimiento porque tú aprendiste lo que tenías que aprender. Entonces uno empieza a cambiar. Uno empieza a cambiar, empieza a soltar el sufrimiento, a dejarlo ir. Sé que pueden sonar bonitas estas palabras y las personas del otro lado dicen, sí, bueno, Rodrigo, suena bonito lo que dice usted, pero yo estoy en el sufrimiento. Y esa es mi realidad. Bueno, pero hay que empezar a pensar mirando el cielo, mirando las estrellas, y no solo mirando para abajo. Hay que empezar a pensar de una manera un poquito, digamos, más elevada. Todo lo que acontece tiene un sentido. Hay que intentar encontrárselo. Tus deseos se diluyeron, no se van a poder hacer realidad. Es que no eran para ti. Es que el universo te está diciendo que no eran para ti esos deseos. y que vos podés seguir creciendo y evolucionando a través ahora de purificar la mente en el camino del sufrimiento con humildad, con mayor empatía, con mayor amor, con mayor autoconocimiento. Y eso te va a llevar a una realidad más positiva, más profunda, a una relación de amor más bonita. A mí me ha pasado así y he atendido a miles de personas en estos más de 25 años que hago este trabajo que les ha pasado lo mismo. Uno en un momento se da cuenta que ya no tiene sentido sufrir porque tú has hecho el aprendizaje. En cambio hay personas que se aferran al sufrimiento, que no pueden salir. Entonces hay que empezar a mirar para arriba, hay que empezar a mirar al cielo, hay que empezar a darse cuenta que nada pasa porque sí. Empezar a aceptar lo que ha ocurrido, empezar a trabajar sobre el perdón, sobre conocerse, sobre entender hacia dónde uno va y que los deseos que a veces tiene uno no son los más adecuados para uno. Entonces ahí uno se va dando cuenta que, ok, hay que aprender de lo que estás atravesando y soltar después el sufrimiento. Y todo de a poquito te va llevando una nueva vida. Miren, se me ocurre decir esto nada más. Entiendo que cuando una persona tiene mucho dolor en el momento presente no puede ver más allá de su dolor. Cuesta mucho y solo mira su propio mundo, su propio deseo no realizado. Entonces por eso digo, ponga la vista un poco en el cielo, en las estrellas, en realmente todas las cosas buenas que puede darle la vida. A pesar de que usted puede decir, bueno, perdí todo, bueno, pero la vida le puede dar infinidad de cosas buenas, pero mire más allá, mire el cielo, mire más allá de su propio dolor. Para poder entender dónde está el camino. El camino es ir más allá del propio dolor o de lo que te pasó, que puede haber sido muy traumático, pero si tú sigues enfocándote en eso, no vas a ver el cielo, no vas a ver el camino. Va a seguir por la misma senda donde el sufrimiento no va a tener ningún sentido. Bueno, no sé, analicen, piensen esto que les digo yo. Yo lo he vivido así y lo repito, suele pasar esto en los procesos. Las personas se purifican y empiezan a sanar y están mejor que nunca. Y el que no puede sanar no es porque no lo vaya a hacer, sino que su proceso es más lento, más profundo, le cuesta estos aprendizajes y yo creo que debería buscar ayuda a alguien que le está pasando eso durante uno, dos, tres, cuatro años. Es más, hace poco, en el día de ayer, una persona me puso hace 13 años, estoy así, Rodrigo, 13 años. El que entre a mi canal puede ver el comentario en un video. Bueno, hay que intentar hacer aprendizaje para darle sentido y deshacerse después, en todo caso, con el aprendizaje del sufrimiento. Gracias. Gracias.